Y un placer estar con Connie acá en el taller Pocas Pulgas, que da clases acá, habitualmente. Sí, re lindo, la verdad que lo pasamos con él. Sí, divino. Me van cambiando los cuadros, viste, acá. Sí, y bueno, lo que pasa es que se pinta tanto que ya no quedan paredes. Ah, no quedan paredes. La verdad que divino, estamos contentísimas. Bueno, composición, tema, vamos a arrancar repaso. Repaso anual. Repaso general. Exacto. Bueno, algo muy importante de todo lo que hicimos este año, que fue, por supuesto, mucho decoupage con los adhesivos. Y acá estamos viendo, sobre todo la superficie. Vamos a explicar cada uno. Claro, en este caso, por ejemplo, decoupage con servilleta, hecho con barniz, en este caso lo traigo el producto. Dámelo acá que lo quiero ver, ahí está. Ese es el barniz, digamos, para hacer decoupage sobre papel, pantallas, madera, es el general. General. Y acá. Esto también, decoupage, pero en este caso estamos utilizando, utilizando, al igual que otro trabajo determinado que vamos a ver después, con el vitrificable, que es el adhesivo para horno. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, las famosas... Las famosas. Las famosas. Alpargatas. Dieron que hablar. Dieron que hablar porque hacen la pregunta del millón. Exacto. Esta con cuál la hiciste. Esta con el adhesivo textil. Bueno, y después, acá que me encanta. Claro, esta es una pieza horneable, en este caso una composición, pero bastante modernosa. Escapa de lo conocido. Y en este caso complementado, digamos, el decoupage con la mezcla del vitrificable con el acrílico. Así yo puedo completar el diseño ya. Y el vitrificable que va al horno de... De cocina común. De cocina común que va al vitrificable. 130 grados durante 90 minutos. Bueno, mirá, sobre plástico me parece espectacular. Cuidado los ojos. Cuidado los ojos. Claro, en este caso vamos a hacer el decoupage al revés. Voy a correr cosas. Dale. Lo que hacemos es recortar todo tipo de servilletas, resto de servilletas, ya sea o con los dedos o con la tijera, como ustedes quieran. Y luego comenzamos a realizar la composición. Pero en este caso lo que tengo que tener en cuenta es colocar la servilleta al revés. Claro. Y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Sí. Superponiendo la otra. Haciendo una composición de color y de diseño. Esto va a tardar en secar más o menos media hora. Va a tardar en secar. Pero qué lindo, además, la idea está buenísima, porque en realidad lo que se moja es la parte del otro. Eso es lo bueno. Yo no necesito en este caso fijar nada, porque va a estar protegido por el plástico de este paraguas transparente. Sí. En el caso, ¿viste que también hay paraguas textiles? Sí. Bueno, en ese caso utilizaría el adhesivo textil. Ahí si se corre le puedo poner otro pedacito. Ahí si se corre le puedo poner otro pedacito. Porque la servilleta lo que pasa es que a veces te pasa lo que te pasó ahí, que a veces se corre. Pones otro pedacito. Y ya está. Como son tan, tan finas, no le hace nada y transluce. Vamos a darlo vuelta para que vean un poco cómo quedaría. Entonces vos podés hacer paraguas incluso para verano, para protegerte del sol. Podés hacer todo, pero así, ¿eh? A mí me gusta así. Bueno, podrías hacer imágenes, pero todo así, un pedacito tras pedacito. Claro. Lo hicimos acá, ¿eh? Es el mismo sistema. Exacto, el mismo sistema. De la pantalla que es transparente. Claro. Es una belleza. Hola. Hola. Te queda bárbara, ¿eh? Está bueno. Ya lo estamos preparando para el sol. Ya lo estamos. Te pones las alpargatas y no sé si me entran. A mí sí. Bueno, eso es tuyo. Yo te doy la gorra y yo me pongo las alpargatas. Qué divino. Gracias, Connie. Gracias a vos. Me encanta. Y saben que hay un montón de cosas lindas que ya ha hecho Connie todo este año. Así que en YouTube. Gracias. Gracias a vos. Plante cuenta con una completa gama de productos para los pintores, los mejores tonos acrílicos y para tela, accesorios variedad de stencils y barnices al agua, novedosos modelos en servilletas. Completan la línea artística de Plantec.